Subimos a otro platillo, estas son enchiladas verdes con cecina, huevos al gusto y una quesadilla y sus frijoles negros, eso es parte de lo típico de lo que aquí se tiene, se tiene enchiladas con cecina y huevo en hoja de plátano, se tienen gorditas de papa, de chorizo, de carne molida, de deshebrada, pollo, requesón, huevo verde, vean esto es una tradición, estamos en Jilitla, esto es en la Huasteca Potosina, esto es lo típico, esto es típico de esta región de la Huasteca Potosina para el mundo.